Aplausos Aplausos En esos momentos, la platina viene apagando cada una de esas velas que las recibe a su ingreso a este ambiente de estaciones que acondicionó el día de hoy para recibir a cada uno de sus familiares y amigos quienes han dado oxígeno para convertir ese momento inolvidable como hace el día de sus 15 años Aplausos Aplausos Venga el aplauso y un fuerte entonces para la señorita Natalie y para su señor padre, el señor Víctor Armando Hernández Santurro. Venga el aplauso y un fuerte entonces para la señorita Natalie y para su señor Víctor Armando Hernández Santurro. Venga el aplauso y un fuerte entonces para su señor Víctor Armando Hernández Santurro. Venga el aplauso y un fuerte entonces para su señor Víctor Armando Hernández Santurro. Venga el aplauso y un fuerte entonces para su señor Víctor Armando Hernández Santurro. Venga el aplauso y un fuerte entonces para su señor Víctor Armando Hernández Santurro. En la biblioteca 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelvenlo! Salimos malones, arriba las manos, malones, malones para arriba ¿Quiénes van a entrar si los son los que son los mujeres? ¿Quiénes son más cochinos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más cachudos? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres somos cachudos por culpa de la trambosa de las mujeres ¡Arriba las manos, mujeres solteras! ¡Aquí la mano, mis hermanos! ¡Vuelvenlo! ¡Vuelvenlo, chicas! ¡Cumplido, chicas! ¡Cumplido, chicas! ¡Cumplido, chicas! ¡Cumplido, chicas! ¡Cumplido, chicas! ¡Cumplido! ¡Feliz Natali! ¿Y dónde estás? ¡Vamos! ¿Y cómo lo conquistaron? Palmas al aire, palmas al aire, palmas al aire, palmas al aire, palmas al aire ¡Alios, arriba! ¡Dilusiones! ¡Ven que divertido! Palmas al aire, 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 pal